Amigas, amigos, espero que estén muy muy bien, un gran saludo a todos, espero que estén pasando muy muy bien sus vacaciones, su tiempo libre, su tiempo con su familia y bueno, está por llegar ya Julius, el rey mago, Julián, también conocido como Julián, Julio, pero bueno, él es el ser despampanante que nos va a llegar en fechas navideñas debería ser una sorpresa, pero bueno, como hay gente que es tan buena consiguiendo leaks de los archivos del juego ya sabemos que llega el 25 de diciembre, está por llegar, desde hace tiempo y entonces bueno, quería tomar esta oportunidad para hablarles un poco de lo que es este personaje de cómo armarlo, de por qué es el atacante más fuerte del juego, de por qué hay que poner los 5-5 sí o sí qué equipamiento puede llevar, talentos, todo sobre este personaje y por qué está tan roto entonces bueno, inmediatamente podemos ver un poco lo que es su velocidad aquí, que creo que tengo una piedra de velocidad de más 2 pero su velocidad base inclusive es 107, que es más rápido que Noel así que si los dos tienen piedra de velocidad, pues Julius siempre le va a ganar a Noel a menos que esté acelerada de alguna manera entonces es un atacante que es más rápido que Noel y es una de las razones por la que le puede hacer counter tan fácil entonces quería mencionar eso desde el principio para que les quedara claro de por qué es una de las razones que les counter de Noel la carta está muy rota, hay que sacarle la carta sí o sí entonces vamos a hablar de sus habilidades, luego hablaremos de las pasivas y por qué sí o sí tiene que ir 5-5 los talentos, qué equipamiento se puede llevar, algunas ideas para con quién se puede combinar y todo eso y bueno, y con eso cubriremos todo lo que es este gran señor Julius, el rey mago ok, vamos a mirar lo que son las habilidades de este personaje obviamente esta es la versión japonesa, pero aquí en mi teléfono tengo la gran traducción para irlo poniendo lo bueno de este Julius mío es que obviamente le maxié todo a 5 porque es el mejor personaje del juego todo lo que se le ponga vale la pena sí o sí, tiene 5 dupes, está todo maxiado cuando lo hice esto creo que tenía solamente el pase de batalla, esta cuenta más que todo es free to play así que sí se puede, entonces bueno, obviamente a nosotros nos lo rusharon un poco pero igual les vengo diciendo desde hace tiempo guarden sus recursos no lancen el banner, no lancen el banner, guarda tus recursos porque es muy importante Julius y obviamente también Noel se complementa muy bien a pesar de que el scounter los dos son un equipo juntos, va muy bien entonces bueno, empecemos con el básico entonces el básico hace a nivel 1 95%, ya a nivel 5 hace 115%, entonces va subiendo 5% de cada uno de los daños, de ambos daños y también va a aplicar 5% de bajada de estamina al aliado, al enemigo al que le pega entonces de una vez le baja la estamina, lo que puede hacer que baje un poco en lo que es su turno además de esto, si el golpe es crítico, le baja otro 5%, le sube 5% de estamina a todos los aliados o sea que hace a todos los aliados más rápidos y pega un crítico por eso una de las construcciones de Julius se le busca un poco de tasa crítica para hacer que ese golpe crítico sea más y además que también obviamente con daño crítico va a pegar más duro y la tasa crítica hace que pegue más crítico entonces bueno, es un básico que básicamente baja la velocidad, pega bastante duro por cierto, si está bien armado, baja la velocidad del enemigo si es crítico, sube la velocidad de todos los aliados bastante bueno para un básico, entonces ya comenzamos bien la segunda habilidad se llama tiempo distorsionado básicamente esta tiene un daño de 75% de cada uno físico y mágico y sube hasta 95% cuando ya está en 5 además de esto, tiene 50% de probabilidad de infligir parada de tiempo tiempo time stop a 2, al enemigo por 2 turnos y se añade a sí mismo un incremento de velocidad de nivel 3 por un turno o sea, se vuelve a subir la velocidad y ahora vamos a ver por qué estas subidas de velocidad de que constantemente él se va añadiendo a él y los aliados son tan buenos pero este es específicamente un incremento de velocidad a él mismo, ¿no? y lo que hace este bufo que tiene 50% ese porcentaje no cambia 50% de que lo ponga es básicamente le quita el efecto a la habilidad 2 del enemigo y hace que su cooldown que el tiempo que llegue a regenerarse se incremente por un turno o sea, que básicamente le va quitando esa habilidad 2 y hace que dure más en que la en que la lancen, ¿no? entonces eso puede ser bastante molesto y además esta se va a potenciar muchísimo con la carta y ya vamos a hablar de eso entonces acuérdense que además de pegar en área que además de que es molesta puede se incrementa la velocidad tiene este time stop pega bastante duro también tiene otra otros cambios adicionales con la carta que la hacen muy rota y por último por último el ulti básicamente esta es una de las habilidades más fuertes comienza en 135 de cada uno de los daños pero sube a 175 con con esa esa habilidad toda a 5 y hay otra cosa que sube en la habilidad entonces él básicamente va a turdir al enemigo por un turno además le va a aplicar 20% de baja de estamina y eso sube a 30% cuando esta habilidad está a 5 y si él logra matar el enemigo con este ataque que es muy fuerte son 175 y 175 o sea no los va a sumar pero bueno tienes la idea de que es un gran mamonazo sobre todo si es contra un enemigo rojo por ejemplo pero igual puede one shotear a otros personajes sobre todo si hay una bajada de defensa un aumento al mismo lo que sea puede pegar bastante duro y si lo mata tiene un turno adicional o sea que normalmente lo que vas a buscar con Julius es actuar rápido pegar este ulti matar en el peor de los casos a turdes a ese personaje que debería ser el más fuerte del equipo en muchos casos no él por eso es que está un turno porque evita que ponga la barrera al aturdirla o matarla y luego vas a pegar el ataque en área que el ataque en área va a bajar esta mina va a subir o más bien le va a quitar la habilidad 2 va a subirle la velocidad para que actúe más rápidamente y va a hacer una buena cantidad de daño en área entonces normalmente lo que uno ve es el ulti si matas lanza la habilidad número 2 y finalmente el ataque combinado básicamente si tiene algún buffo de él ya sea de velocidad o de lo que sea alguna ventaja él se va a aplicar 30% de daño y va a pegar un ataque directo un ataque básico básicamente y luego va a aplicar 10% de bajo de estamina al contrincante ahora lo que es la pasiva la pasiva esta la pasiva por subirlo al ER básicamente va es bastante interesante por cada 15 de velocidad él se va a subir 3% de daño incrementado además se va a subir el daño de su habilidad especial al 10% además básicamente esta habilidad se va a estaquear cada turno ese 10% se puede estaquear hasta hasta 5 veces cada turno esa habilidad especial va a pegar más fuerte entonces el segundo ulti pega más fuerte que el primero y muy importante de nuevo por cada 15 velocidad y eso es la velocidad que tenga en ese momento cualquier buffo que él mismo se dé velocidad cualquier buffo que le ponga otro personaje de velocidad se va a convertir en daño entonces por eso él se va subiendo va pegando más duro si tienes algún personaje que le suba la velocidad eso también puede hacer que pegue durísimo y bueno entonces todo eso va incrementando el daño que puede hacer y la otra pasiva que es la de los dupes que es la razón por la que todos ustedes lo van a querer tener 5 de 5 es vamos a verla acá ok primero se va subiendo velocidad que eso ya lo mencionamos esto es dupe máximo pero aquí vemos que con los dupes él se va a subir 1 de velocidad y 2 de velocidad en el 4 y en el 5 que eso lo va a ayudar mucho es lo que lo hace más rápido que Noel ya que Noel no se sube la velocidad con los dupes pero la pasiva que él va a agarrar acá es básicamente cuando muere por primera vez va a usar regresión que significa que va a regresar con 45% de su vida máxima cuando le suben esto a 5 muy roto no solamente se va a subir la velocidad a 2 pero además cuando lo pone Max Dupe va a regresar con 100% de la vida entonces imagínense ustedes lo matan y al rey Julián al rey mago le sabe verga regresa con toda su vida al máximo si está a dupe de 5 si está a dupe de 2 bueno va a regresar al 45% es más fácil que lo puedas matar pero al 100% básicamente lo tienes que matar de nuevo desde 0 entonces por eso es que se dice que el rey mago se necesita 5 de 5 además de que va a agarrar más velocidad además de que va a agarrar más daño además de que va a agarrar más chance de que pegue crítico lo que acuérdense con el básico si pega crítico tiene tiene habilidades añadidas y obviamente pegando crítico va a pegar más duro también entonces bueno todo eso que mencioné revive aturde tiene 2 turnos baja velocidad sube la velocidad de todo el equipo pues está roto y por último hablemos del arma y por qué es tan potente esta arma bueno lo primero que hace esa arma es que te va a subir el daño ¿no? y este daño va a un momentico aquí este daño va a ser de los dos tipos comienza en 10% y va a subir hasta 25% lo que está muy muy roto que esta habilidad suba todo el todo el ataque entre 10% y 25% si no me equivoco es lo máximo de daño que puede llegar una carta que no tenga que ver con tener la mayor cantidad de vida o la menor cantidad de vida sino que directamente si la maxean que cuesta obvio igualito al principio ya fíjense que nivel 3 17% de ambos daños lo que lo hace ya le hace una carta muy buena pero dirás bueno eso no es suficiente ahora lo que si está muy roto es todo lo que le va a ser adicional básicamente esa habilidad para esa habilidad 2 va a ser que el enemigo que tú escojas se le baje la estamina a 0 a 0 significa que si venía su turno próximamente adiós para el lobby vuelve de 0 a empezar con la velocidad si tiene una velocidad loquísima pues bueno puede ser que suba rápido pero le tumba la estamina a 0 eso está muy roto y no solo eso no solamente es lo de estamina sino que tiene 60% de chance de aplicar 10% de baja de estamina a todos los otros enemigos que no sea el que le escogió entonces no solamente con esto mandas al lobby al que mandas para atrás al que escoges pero además tiene 60% de chance de bajarle 10% de estamina al resto entonces convierte la habilidad 2 que ya es muy buena en una habilidad súper rota y por eso es tan importante y si fuera solo esto ya fuera una habilidad muy buena ya fuera una página de habilidad muy buena pero lo que te sube el daño también es una cantidad muy buena entonces esta es una carta rota obviamente esta pasiva es solo para Julius no es que le van a poner esta carta a otro personaje igual esta carta hay que maxearla si pueden para que sea más destructora pero si vale la pena si tienen extras por alguna razón pues vale la pena ponérsela a otros personajes para subirle el daño ahora otra cosa que yo voy a mencionar es que hay eventos donde se pueden sacar dupes de esta carta a mi creo que me salió una sola y le he ido metiendo dupes genéricos de cartas para llegarla al máximo entonces bueno con eso cubrimos lo que son todas las habilidades las pasivas lo que hace con los dupes y lo que hace la página de habilidad o la carta como la quieran llamar en cuanto a lo que es los talentos yo simplemente le he metido lo que son los incrementos de daño la mejor que tengo de daño acá el incremento de defensa ambos incrementos de defensa y el incremento de la defensa crítica y acá le metí lo que si está lo que le sube los puntos especiales más rápido si tiene un solo punto le sube uno adicional que es para que cargue ese ulti ese mamonazo de nuevo lo más rápido posible 10% de daño reducido y velocidad esta que tengo de 2 para que pegue lo más rápido posible a noel probablemente en la global creo que tengo una de 3 probablemente se la ponga para ir asegurando que le pegue a noel lo más rápido posible y que esa base de velocidad cuando se incremente tenga potencial a subirle más el daño entonces bueno se combina muy bien con muchos personajes con algún personaje que le suba la velocidad como Finral inclusive como William no estaría mal y bueno y cualquier personaje que le vaya a dar bono de velocidad es bueno para él cualquier personaje que lo pueda proteger para que incluso esté más en la batalla como Noel como Rade son buenos compañeros de él y bueno otros personajes que incrementen el daño que bajen escudos etcétera todos son buenas opciones entonces un personaje que tú lo ves si si vieron mi video de lo que es el meta en Japón no importa el equipo que sea y ahí está Julius porque te va a ayudar muchísimo lo otro que quiero mencionar es que es uno de los mejores personajes para farmear también para las las etapas de PVE porque puede estunear puede aturdir puede bajar la velocidad del enemigo puede pegar en área entonces muy bueno si hay alguna cosa de PVE que les está costando pues Julius los puede ayudar y se convierte en el mejor atacante azul por mucho sin lugar a dudas entonces bueno muy recomendable por eso creo que lo último que me falta hablar un poco es de los equipos y equipamiento lleva puede llevar de velocidad no es tan mal ponerle velocidad así que dos de velocidad especial es recomendable pero este es un build que hice yo full full destructor con dos con los dos bonos de ataque obviamente todo esto es de ataque mágico y algunos de chance crítico y de crítico donde conseguí también para que pegue más más daño mágico en esta cuenta de Japón no tengo los mejores pero básicamente lo armé con penetración con la penetración extra que esta le va a dar esos siete de penetración adicionales y dos de daño los mejores que tenía para que pegue y destroce igualmente acá le puse daño crítico también y entonces bueno tiene subido el porcentaje esto se lo debería subir más en global espero tener mejor equipamiento para ponerle ya tengo mejor equipamiento guardado y subirle el daño crítico también para que vaya pegando más duro entonces así lo recomiendo armar yo el único cambio que yo haría ahí es le pueden cambiar obviamente la penetración o uno de los ataques por la de velocidad con el puntico con la estrellita para que suba un poco su velocidad y también puede funcionar con chance de crítico o daño crítico también son buenas opciones para él no está nada mal que le pongan esos tipos de daño y bueno personaje muy roto mejor atacante del juego mejor atacante azul sin lugar a duda muy recomendado métanle todo todo lo que tengan las gemas las monedas revisen debajo de su cama revisen debajo de la almohada debajo de la mesa de la cocina donde puedan sacar unas moneditas para lanzárselas láncelas porque todo lo que le metan a este personaje va a valer la pena es un personaje que en el aniversario de Japón todavía sigue siendo si no el más fuerte uno de los más fuertes considero todavía que en Japón es el personaje número uno luego de seis meses de aniversario y a nosotros nos lo están dando más temprano en Japón salió a los tres meses así que aprovechenlo no lo dejen pasar métanle todo quién sabe cuando regrese acaba de regresar como un banner opcional no metido ningún banner sino él solo tiene su propio banner en Japón para el aniversario de seis meses así que ya saben de aquí a seis meses regresa entonces no se lo pierdan los dupes esos genéricos que tienen si no logran maxearlo maxeenlos con esos dupes después lo que le sobren se lo meten a Noel pero este es el mejor atacante del juego sin lugar a duda el más roto no sé cómo más se lo puedo decir vale la pena por mucho así que bueno ya saben con esto los dejo denle like compartan comenten si hay alguna otra cosa que quieren ver yo ando de vacaciones así que grabé esto por adelantado por si no es obvio pero se los quería dejar porque sé que viene y quiero dejarle toda mi información todo lo que sea este personaje para poder ayudarlo entonces un gran abrazo feliz navidad y nos vemos muy pronto